Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Cinescamas, el podcast de Salmonexpert. Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente al primer capítulo de la segunda temporada de Cinescamas. Una conversación franca y relajada, pero de salmón. Me extrañaron, fueron dos meses que estuvimos fuera del aire, pero en estos dos meses estuvimos preparando lo que será esta segunda temporada que viene con grandes invitados y con novedades. Como siempre, conduciendo este programa estoy yo, Loreto Apple Stefani, periodista de Salmonexpert, y en los próximos minutos tendremos una conversación en profundidad con mi invitado de hoy, escogido especialmente para comenzar esta serie de 20 capítulos de Cinescamas. Antes de comenzar, les comento que este episodio está auspiciado por Imenco Acuachile. Soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura. Posibilidades infinitas. Un gran saludo a nuestros amigos de Imenco Acuachile, que me contó un pajarito por ahí, que son grandes auditorios, fieles seguidores de nuestro programa. Ustedes no van a creer con quién voy a conversar hoy día. Mirá, les voy a dar algunas pistas antes de mostrarlo en cámara. Es técnico mecánico naval y oficial motorista de la Marina Mercant. En 1994 comenzó su carrera profesional en naves nacionales en rutas turísticas en la Naviera Scorpios. Y desde el 2001 se desempeña como jefe de departamento de máquinas de naves tipo Whale Boats, dedicada al transporte de peces en la industria del Salmone en Patagonia Traveling Service. Complementario a ello, también es ingeniero en administración de empresas. Y desde el 2004 a la fecha, y paralelo a su profesión, ha desarrollado una participación activa y de liderazgo en el área sindical y gremial, donde ha podido aportar el mejoramiento de las relaciones laborales dentro de la industria. Actualmente es el presidente de la multisindical de trabajadores salmoneros, ramos afines y pesquerías. Y como dato extra, les cuento que el año pasado recibió el reconocimiento a personaje de impacto público en los premios Orgullo Salmón. ¿Ya adivinaron de quién se trata? Está con nosotros Alejandro Santibáñez López. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Y gracias por aceptar nuestra invitación para conversar aquí en Cinesca. Sí, gracias, Loreto, por la invitación. De verdad que muy grato de estar acá. Ya nos conocimos de antes en otros eventos. Y sí, muy agradecido a tu espacio. Buenísimo, Alejandro. Estamos muy contentos de partir esta segunda temporada. Como dije, se viene con novedades y con grandes invitados. Alejandro, yo hice mi investigación antes de este programa y quedé gratamente impresionada por tu currículum. Yo, como antes de empezar esta entrevista, te confesé que yo te había entrevistado siempre por temas puntuales, temas de contingencia, para algo profesional. Pero nunca, muy pocas veces tienes la oportunidad de conocer en profundidad al entrevistado. Más allá de lo profesional. Por eso siempre tuve la idea de que te desempeñabas en una empresa productora. Y no, me di cuenta que tú estás en el área de la marina mercante. Cuéntame, ¿cómo nació esta idea tuya de dedicarte a esto, al tema de la marina mercante, de los barcos, desde muy joven, como me comentabas? Claro, mira, bueno, hacer algunas precisiones. Yo estuve hasta el 2019 en Patagonia de Vuelos. Tengo muy gratos recuerdos de la empresa también. Y de ahí en adelante estoy trabajando en una empresa naviera que presta servicio a la industria. En el sector de apertechamiento y buceo. Entonces tengo vinculación directa justamente con el medio en ese sentido. Y lo otro, como tú me decías desde el comienzo, yo estoy vinculado desde muy joven con la industria. Yo estudié en Chongqing, te voy a llamar Capitán Williams. Soy la cuarta generación de los más viejos. Igual más sabio. Sí, más sabio, más experimentado. Claro. Entonces, fue la opción en el momento. Entonces, Chiloé era muy precario en esos años en el tema educativo. La universidad más cercana estaba en Osorno. Bueno, el HIPO, en ese tiempo de Osorno. Y de Itemuco. Entonces, si no eras tu ponteje nacional y no tenías las lucas para hacerlo, lamentablemente a la universidad no podías ir. Y se recurre, obviamente, a lo que uno tiene más a mano. En ese tiempo, la carrera de técnico mecánico naval. Yo vengo de una familia de microbuseros de Chiloé. Ya. Entonces, tuve relaciones siempre con los motores. Entonces, para mí fue fácil. Después me dediqué a los motivos de navegar. Estuve en turismo varios años. Y ahí también recorrí varias instancias de la resumen y cultura en el área de instalación de centros de cultivo, cambio de redes, lobera, en los huelvos, en el small. Y partí, como digo, muy chico en piscicultura, también en planta de procesos. Entonces, claro, muchos creen que yo vengo del área productiva, sí. Pero no, yo vengo desde fuera. Pero eso también me da una visión quizás mucho más global de muchos aspectos que quizás otras personas no ven a hacer previstas. Pero eso es, en resumida, cuál es mi trayectoria laboral. Alejandro, y bueno, como yo dije en la presentación, el objetivo de Cinescama es tener una conversación franca y relajada, pero de la industria. Pero desde tu punto de vista, sin meter otros puntos de vista, sino como tú la ves, como tú la has visto y como quieres verla también. Y como comenté también al principio, tú partiste, si bien desde joven trabajando en piscicultura, desde muy chico, pero tu carrera profesional partió en el área turística. ¿Y cómo fue cambiar desde el área turística al área productiva de salmones? ¿Viste alguna oportunidad en la industria de salmón y cultura? ¿Era más llamativa? ¿Se veían más oportunidades quizás de crecimiento profesional? Yo creo que partió más que nada porque justamente por esos años, años 95, 96, se abrió el boom en ese tiempo para el transporte de alimentos. Ya. Y por ahí partimos. Entonces, el turismo, que si bien es cierto, es muy interesante, muy bonito, es también un ámbito muy pequeño, muy reducido y con el tiempo también se quedó chicando más. Y la salmón y cultura, sí, obviamente partió exclusivamente y es un buen, y ha sido hasta hoy día un buen nicho de trabajo para muchos. Es así, y de crecimiento personal, obviamente, profesional. Así que no hay que negarlo eso. Claro. Al contrario, creo que uno debe ser agradecido de lo que ha podido generar en función de eso. Así que, el tema de la salmón y cultura en sí, a mí por lo menos me ha generado bastante tranquilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista laboral y familiar. Perfecto. Alejandro, te voy a proponer un juego. Ah, no, no vamos a jugar. Pero, eh, quiero que tengas el honor de ser el primer entrevistado que va a participar en esta nueva sección que se llama Cultivo de confianzas. Porque, como te dije, queremos conocer un poquito más a la entrevistada más allá de lo profesional. Pero no es nada comprometedor. No te preocupes, no es nada que te ponga en entredicho. Son preguntas, preguntas que tú puedes contestar sinceramente. ¿Dónde naciste? Castro. Castro. Chiloedo. Archipiélago de Chiloé, buenísimo. ¿Casado, separado, viudo, divorciado, con hijos? Casado hasta el día de hoy, porque mañana siempre digo, no sé. Tengo dos hijas, estoy casado hace 27 años. Perdón, 28 años, me he comido un año. 28 años, tengo una hija grande ya de 27 que es matrona, que está trabajando en el hospital en el Není de Huertomón. Es la hija pequeña, que es la que me hace rabiar más, está el octavo básico aquí en el Arregan Barra acá. ¡Oh, y la tremenda diferencia! Sí, fue planificación familiar. Ya, perfecto. Sí, sí. Eso es bien metódico. Es totalmente válido. Si hubiera podido escoger otra carrera, ¿cuál habría sido? Yo creo que derecho. Derecho. Sí, de hecho, fue siempre mi meta de niño. Y como te he comentado, Chiloé, perdón, me da muchas chances de estudio. Y tuve que tomar lo que había, pero siempre fue derecho lo que me inspiró. Perfecto. ¿Algún hobby? Mira, tengo re pocos hobby. Yo soy adicto a los documentales. ¿Ya? Sí, yo no puedo hacer canales, pero History y otros canales para mí son una buena sea. Mientras todos ven series, a mí cualquier cosa que dure más de dos capítulos en la televisión pasa a ser ya algo que me tiene cautivo y que no me deja hacer otras cosas. Entonces, para mí, el deporte en realidad, ahora que estoy más mayor, más maduro, es el fútbol, obviamente. Pero sí, creo que mi hobby hoy día es buscar información. Creo que es una conducta, el hábito que he adquirido en el tiempo. ¿Ya? Y creo que hace bien, hace bien buscar información, no solamente para tenerla uno, sino también para compartirla con los demás. Claro, y para tener argumentos de repente cuando tienes alguna conversación. Porque el conocimiento aquí no ocupa espacio, no ocupa espacio. Es que, ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, quizás el peor castigo para el ser humano es la ignorancia. Sí. Porque donde hay ignorancia es fácilmente maleable por cualquier persona. Manipulable, totalmente. Manipulable. Entonces, cuando tú tienes un poquito de información, aunque sea muy poca, puedes contrastarle, puedes, en ese sentido, defender una postura. Perfecto. Ya, y hablando de documentales, recomiéndanos algún documental que uno tenga que ver más de una vez, siempre. Grandes procedes de la industria. Ya. History, buenísimo. Sin hablar del pecado, de la ovulencia y de la codicia. Y también hay otro documental que me volvió la cabeza, que fue Sid Haze. Ya. Uno. Sid Haze uno. Para todo gusto. Pero habla de las crisis económicas, habla de religión y también habla de otro tipo de crisis. Como, por ejemplo, de las Torres Gemelas. Es subjetivo, pero va uno teniendo que tomar información de esto y viendo y valorizando. Pero también son documentales que uno va viendo ahí y te van generando ciertas expectativas y abriendo un poquito el camino para entender ciertas cosas. Claro. Y también dan paso para que tú quieras como averiguar más, informarte más y saber más. Exacto. Exacto. Es que esa es la magia. Quien se queda con la primera impresión, al final pasa como en la familia. Si tú veas con tu pareja y te quedaste enamorado, la primera impresión es solamente la primera impresión. Tienes que ir conociendo más allá. Claro. Para que se entienda el contexto. Si no, nadie puede vivir solamente de mariposas. Alejandro, ¿y qué lectura tienes actualmente en tu velador? Leo muy poco. Ya. Yo soy súper honesto, leo muy poco. A mí no me hace mucho sentido sentarme a leer un libro porque me pasa lo mismo que un WhatsApp. Y yo leo y interpreto de acuerdo a mi criterio. Y nos ha pasado creo que a todo. Y uno escribe un mensaje de WhatsApp. Oye, ¿por qué me escribiste eso? No, si no fue el malo. Claro, que no le puedes poner intención, no le puedes poner contexto. Claro. Entonces, yo soy mucho más de la conversación, soy mucho más de buscar información. Y lo que sí me gusta leer mucho, aparte que lo leo a ustedes, leo a la competencia también. Soy honesto también, leo a la competencia. Tenemos competencia. Bueno, a los colegas, a los colegas. Pero sí, lectura no soy asido, la verdad que no. Pero me gusta mucho leer contenidos de temas de interés para mí. Creo que es bonito ilustrarse con la novela. Te hace soñar quizás, pero yo soy mucho más terrenal. Ya. Te trato de... Totalmente válido, totalmente válido. Aburrido, sí, solo soy aburrido. Totalmente válido. Hay gente que de verdad no le gusta leer y prefiere algo más concreto, más tangible, más de conversación. ¿Dónde...? Sentarme, tomarme un café con un amigo o con alguien que ni siquiera conozco, hablar de cualquier tema, para mí es súper apasionante. Bueno. Me interesa mucho saber qué piensa el otro. Alejandro, ¿y qué te motiva todos los días? Esa pregunta, yo creo que me motiva una vez, me dijeron que era el ego. No, no es el ego. Yo creo que a mí lo que me motiva es que vivir es tan entretenido. Encuentro que levantarte todas las mañanas y darte cuenta que estás vivo, que puedes hacer cosas, y hacer cosas potentes, y ser feliz. Yo creo que es la motivación. Yo creo que hay mucha gente que se levanta en la mañana y se mira en el espejo y no ve nada. Yo veo mucho. Tengo mi familia, tengo mi esposa, mis hijas. Los materiales son circundantes. Va y viene. Pero hay una frase que también me moló la cabeza. Están como tú te abres todos los días. Tú mismo. Si te caíste en un bache o en la tumba. Yo me caigo en un bache y me levanto. Claro, y me motivo. Y me encanta sonreír. Y me encanta ser feliz. Y me encanta que la gente se está feliz. Creo que si tú ves el tema y llevémoslo a la multisindical, gran parte de los que estamos ahí, más allá del tema sindical, somos un grupo bien humano. Tú no has podido ver entre los millones. Sí, totalmente diversos, pero muy ácidos a conversar, van a todas juntas, están así como una unidad así. Exacto. Y ¿sabes qué es lo mágico de esto? Yo siempre he dicho que las relaciones humanas son complejas, pero son súper necesarias. Yo creo que nadie puede vivir sin el otro. Yo creo que lo que hemos logrado nosotros, o yo en particular, es hacer entender a las personas que esto no tiene que ver ni con un partido, ni con un sector, sino con una forma de vida. Y cuando tú ves el sindicalismo de esa forma como una forma de vida, no una forma de lucha, porque eso quedó para los años 40. Sí, estamos en esos tiempos. Cuando el movimiento de los trabajadores fue manipulado y manejado por los partidos políticos para beneficio propio, que algunos insisten en que ya se va tan bien, pero nosotros ya escapamos a eso. Yo creo que le demos una vuelta hace harto rato. Entonces, como digo, eso me motiva todos los días, ver que alguien me necesita y que yo también necesito a alguien más. Esa es mi motivación día a día. Alejandro, ¿y cómo te gustaría, o por qué motivo crees que serías recordado en tu entorno laboral? Como nincha. No, mira, yo debo reconocer que cuando partí en el mundo sindical, partí con un revanchismo. Yo tuve un accidente laboral grave trabajando en una planta de proceso, año 92, y me dejaron botado, literalmente en un hospital. Nunca supo mi familia hasta tres o cuatro días cuando me trajeron grave de Chiloé a Puerto Montt, con la posibilidad de la pérdida de una extremidad. A ese nivel. Y yo ya, para el año siguiente, fui el gestor de Antil. Y no prometí venganza, pero sí, quería reivindicación. Pero me pasó algo súper complejo en lo que yo puedo denominar quizás una catarsis para mí, en que llegué al 2008 con el Perugisa, siendo dirigente ya de federación. Y me senté en una mesa en la cual había muchos gerentes de compañía. Estaba en la sede de mi entonces, que también fue ministra después del gobierno de la Presidenta Bachelet. Y nosotros decimos, o sea, mi problema es nada. Es un granito de arena, es un granito de playa. Porque vivía mucha gente. Sí. O sea, haber visto 25.000 sesantes, haber recorrido como dirigente sindical el territorio, fue un tema de verdad que impactante. Y dije, no, no puedo ser tan personalista. Exactamente. Y dije, no. O sea, tu labor sindical no puede ser individual, tiene que ser colectiva. Claro, porque era como de lucha, era como que aquí vamos los trabajadores y la reivindicación social. Claro. Y me di cuenta que... Que también es válido, totalmente. O sea, nadie dice que no es reivindicación. Sí. Es la forma de serla. Claro. Hay formas combatidas, más políticas, menos prácticas. En el caso nuestro va por la conversación, el diálogo, de entender que somos parte de un contexto global, industria, trabajadores, comunidad. Y es lo que nos hace quizás, no distinto, pero nos hace ser quizás un poquito más maduro en ciertas áreas. No renegamos del tema de las modernizaciones, por ningún motivo. Lo hicimos el año pasado. Pero sí queremos que se entienda que el concepto de vida de la gente del sur tiene que ser validado y no tiene que ser maltratado por otros que estén fuera. Eso es lo que hacemos por el tubo. En este caso, yo puntualmente trato de hablar con mis colegas, yo siempre digo colegas, compañeros con tertulio. No sé en qué lado profesan, políticos, entonces trato de abarcar todas las aristas y no dejar ningún espacio resuelto. Todos los conceptos que se han acuñado durante años. En una frase, Alejandro, ¿qué destacarías de la industria del salmón? Yo creo que la palabra que puede representar la industria es perseverancia. Ya. Y la resiliencia, yo creo que han aprendido. Pero sí hay algo que me molesta de la industria y me va a seguir molestando, yo creo que... Esa es la segunda pregunta que te iba a hacer. ¿Qué mejorarías de la industria? No, 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 pero yo creo que la industria ha mejorado obtencidamente, si no estaríamos sentados conversando con las empresas. Yo creo que es la magia de esto, hay que ser súper transparente. ¿La industria se ha mejorado? Sí. Cometió pecados en el pasado, perdón, cometió pecados en el pasado brutales, en muchos aspectos, sociales, laborales, ambientales, por fuertes de conocimiento, en un sentido. Y también por lo permisivo del Estado. Claro. O sea, la autorregulación... No, eso nunca existió. No, nunca existió. O sea, que sea molesto. O sea, quien dice, yo me autorregulo... Ser juez y parte, no. Es como decir, no, yo sé lo que tengo doctor, yo me medico solo. Claro, exactamente. Entonces, ¿por qué tenemos doctor? Entonces, yo creo que ese fue el pecado de la industria, yo creo, más brutal. Pero se ha ido reivindicando y por eso nosotros creemos como trabajadores que somos parte de algo que debe ser mirado de mejor forma, debe ser catalogado y también apoyado de parte del Estado. Sin dejar de lado las regulaciones que tienen que ser súper certeras, no dejar espacios laxos que hay para que esto se malinterprete o alguno saque ventaja comparativa, llámese industria o llámese particular. Claro, en eso nosotros tenemos que ser súper transversal. Pero, como digo, la industria tiene que mejorar en eso potencialmente y en el trato. Yo creo que hay una cosa de piel. Ya. Que es que nosotros tenemos que lograr el igual, el que todo acaso es muy igual e instintamente al cargo. De repente siento que existe un poquito de soberbia en la industria general, en algunos sectores particulares. Ya. Yo creo que los trabajadores no hemos ganado el espacio y con hechos de la causa para ser bien respetados y ser bien considerados. Y eso tiene que sentirse también en la industria. Hay muchas empresas que han dado un paso gigante también en encontrarse con su dirigente, en conversar con su dirigente. El igual, el tú a tú. Si el gerente general de la compañía es tan importante como el que está en la línea de fileteo o el que está haciendo el aseo. Son todos trabajadores. Son todos trabajadores. Son todos trabajadores. Entonces, él tiene que ser una responsabilidad mayor en el tema de la conducción de la empresa. Pero esa conducción es nada si los que estamos a este lado no hacemos la pega bien. Exacto. Entonces, nosotros llevamos la incidencia laboral. Tenemos que llegar a eso. O sea, nunca vamos a ser todos amigos ni nos vamos a llevar javi javi todo el tiempo. Pero sí tenemos que hacerlo bien. Y aquí tiene que sentir el apoyo de parte de las empresas a los trabajadores. En los temas sociales, en los temas de salud, en los temas de vivienda, en los temas de comunidad. Hay acto por hacer. Entonces, creo que la industria está llamada justamente a eso. Yo creo que a generar estos vínculos mayores. Porque sería quizás bonito en un futuro quizás no muy lejano que la gente se siente identificada con la industria. Claro. Y es lo que... O sea, se avanzaron en ese sentido. Yo he leído de estudios que se han hecho que, digamos, que las comunidades se están empezando a sentir más identificadas. Porque la industria se está involucrando más. No dejó de ser esa industria existencialista que aparecía solo para fotos o para las notitas en el diario. Y después, si te he visto, no me acuerdo. Ahora se está involucrando mucho más. Falta, sí, por supuesto. Siempre falta. Todo es perfectible. Pero, por lo menos lo entendieron. No se entendieron. Exacto. No, pero porque yo siempre me llamaba. Hay charlas muy técnicas que hacen todo el año la industria. Y está súper bien que hagan. Porque van mejorando, van entregando innovación, información. Pero es súper interesante hacer partícipe a la comunidad. Justamente este tipo de cosas que todos desconocen, o muchos desconocemos. Desde un lenguaje mucho más básico, mucho más claro. Claro. Que lo entienda todo el mundo. Exacto. Entonces, ah, están mejorando en el sistema de alimentación. Porque muy poca gente sabe que ya se alimenta de Santiago. Ya. Un señor en un computador está gestionando en las pantallas cómo se alimentan los peces. Mucha gente cree que todavía estamos teniendo alimento con la puruña. Sí. Me tocó trabajar de niño en un basajaula de madera. Entonces, claro, era otro tiempo. Y la modernización no se puede transmitir solamente cuando nos pasa algo. Tiene que ser información constante. Tiene que ser información que sea súper entregada a la comunidad. Como un insumo de una realidad que estamos viviendo. O sea, ¿por qué se están mejorando ciertos procesos? ¿Por qué se está instalando cierta empresa? ¿Por qué pasa esto? ¿Cómo se desarrolla esto? Pero en palabras fáciles sí se puede. O sea, nosotros como medio de comunicación tratamos de hacerlo para que no tengamos solo lectores que entiendan el lenguaje técnico. Sino que todo el mundo nos pueda leer y entender qué es lo que está pasando con la industria. Yo lo he planteado abiertamente. Tiene que ver con una cultura salmonera. O sea, está como la cultura de la minería. Sí, por supuesto. Están las frutícolas en el centro del país. Entonces, todos van generando sus culturas. Y van generando un polo, quizás con nuestras propias diferencias. Que nos va a entregar quizás los insumos necesarios para ir formando una visión global de lo que tenemos. O sea, quizás la industria dice, oye, lo hago espectacular. Y no es tan así. Entonces, vamos complementando también que esta información con las comunidades, con las juntas de vecinos. Créeme que es súper interesante cuando uno hace esta bajada información a la gente, como dicen muchos, la gente de pie, la gente de... Es fácil decirlo, por el que está en la calle. Entonces, yo creo que eso es lo que hemos tratado de nosotros poder hacer el vínculo. Y creo que en eso es que mejora. Alejandro, en estos últimos 20 años, tú has recorrido un camino sindical. Que se te ha reconocido por tu capacidad de diálogo constante con trabajadores, empresas y Estado. O sea, siempre de igual a igual. Como tú decías, todos somos iguales. Hay que sentarse a la mesa a conversar. Y has tenido una participación súper activa en la creación de sindicatos, de federaciones de sindicatos, mesas de trabajo, confederaciones, vocerías. Y actualmente eres el presidente de la multisindical. Que desde octubre del 2018 fue reconocido como asociación gremial. ¿Cómo ha sido este camino? ¿Ha sido una carretera así de alta velocidad o un camino de ripio ahí lleno de baches? Pide usted, va a hacer una anécdota súper interesante. ¿Por qué somos AG, no somos asociación gremial? Nosotros fuimos una vez al Parlamento, a la Comisión de Pesca, y uno de los parlamentarios conocidos acá en la región de Chiloé, me dice, ¿usted qué hacen acá? Usted tiene que estar en la inspección del trabajo, es su lugar. Ya. Así de aspectivo. Ok. Parlamentario que es vecino de mi familia en Chiloé. Nombres, nombres, queremos nombres. No, no lo voy a... No lo funen. No lo funen. Pero se agradece. O sea, yo creo que si hay algo que quizás una de mis pocas virtudes es que de lo malo, trato de desajar, quizás, uy, démoslo en la vuelta. Claro. Entonces dijimos, ¿qué tipo de asociación que no se ha de trabajadores puntualmente nos puede abrir los espacios donde queramos estar? Y justamente la asociación gremial tiene incidencia en todos los sectores en que los asociados tengan interés. Ya. Perfecto. Con eso ya ingresamos por todos lados y le agradezco a este ex parlamentario esa motivación extra que nos dio en ese momento. ¿Por qué no me enfocó? Es como, casi, mira de quién te burlaste. Claro, claro. Entonces, yo creo que lo que nos abre puertas es justamente eso, tener esta visión tan práctica. O sea, aquí todos caben en la mesa. Todos caben en la mesa. Y aquí siempre decimos que nada es personal. Nosotros decimos que los problemas son globales y tenemos que solucionarlos. Pero aquí no es personal, no es la pelea entre tu ministra y yo dirigente o tu presidente y yo dirigente. No. Aquí lo que estamos viendo es el bien común. ¿Vamos a tener nuestras propias diferencias ilegítimas? Sí. Y van a estar siempre. Porque si pensáramos igual, créeme que sería aburrido. No. Pero tenemos que buscarla en los puntos de equilibrio. Y en cualquier negociación, ambos sectores negociantes van a perder algo. Esa es la negociación. Quien gana siempre, obviamente, queda una partería. Y aquí lo que nosotros planteamos justamente es eso. Que tenemos que ser constantemente negociadores. Y mi trayectoria, como te he contado en comienzo, partí quizás muy inflexible, poco reflexivo. Esa es la verdad. No, no pensaba mucho. Ya. Era más de actuar. Claro. Como de la guada, sí. Claro. Muy visceral. Tenía quienes me empujaban. Entonces, dale, dale. No, esto está súper bien. Igual te tiran a los neones. Así como ya. Claro. Vos dale. Exacto. Si yo partí con 24 años en la diligencia. Ah, no. Porque tenías todo, todo, seis años, pero todo juegues todo. Claro. Entonces, era complejo. Pero ya uno se va poniendo más adulto. Ya. Más reflexivo. Más reflexivo. Con un poquito más de experiencia. Claro. Y ya entendiendo que esta cuestión, para que funcione de verdad, hay que darle tiraje a los dirigentes que vienen debajo. Somos todos iguales. Si yo presido a la multisindical, somos un equipo. El cual todos tienen voz y votos. Todos apoyan de la misma forma. Todos tienen la facultad y la posibilidad de hablar de todos los temas. No tenemos una vocería en sí. Y es como lo hemos manejado hasta hoy día. Y créeme que da resultados. Cuando el mensaje es claro. Cuando se transmite de forma coherente. Cualquiera lo puede dar. Eso es súper importante. Sí. Bien. He tenido la oportunidad. Que si no estás tú disponible. Habla a tu secretaria. Si no, el vicepresidente. Y así. Y todos tienen como la misma voz. Y todos la misma línea. Y la misma forma de decir las cosas. Como tú dices. De manera reflexiva. De manera dialogante. No combativa. Ya no estamos para sus tiempos ya. Ya no estamos para sus tiempos. Porque de verdad uno se da cuenta que siendo así no logras nada. No. Porque. Algunos sean ventajas. Claro. Pero cierras muchas puertas. Pues la idea es que se abran. Y se abran puertas y ventanas. Exacto. Yo creo que la única. La mejor forma de dialogar es cuando tú te haces necesario para el diálogo. Es que eso ha sido una virtud de nosotros. De muchos sectores trabajadores. Hacerte necesario. ¿De qué forma? De que se vea que existe una voluntad. Yo creo que. El tema de los bombativos. Es totalmente extemporáneo. No viene al caso. Hay que tomar las herramientas que tenemos. Y con esas herramientas. Trabajarlas. Creo que. Es lo que habla multisindical. Y a mí en particular. Nos ha abierto muchas puertas. Y creo que. Ser respetuoso. Es la base. Para que estamos en función. Y ser. También. Y ser ultradisciplinado. También. Porque la disciplina. Claro. Y ser informado también. O sea. Creo que ustedes. Ustedes son. Son un ejemplo. De. De. Cómo. Tiene que. Manejarse. La. La. La dirigencia. Sindical. De ahora. O sea. Desde hace un par de años. Ahora. De. Dirigentes informados. De. Dirigentes que. Que. ¿Cómo se llama? Que se sientan a la mesa. Con argumentos. Y si la tienen que golpear. La golpean. Pero con conocimiento de causa. No así. Porque. Porque. Que se me ocurrió. Y porque hay que pelear. Claro. Eso nos pasó algo muy entretenido. Cuando fue. Antes de la marcha. El 26 de mayo. Cuando nos dijeron. Que éramos ignorantes. Que. Que no teníamos. Que hablamos. Y después. Hicieron exposición. En la comisión de medio ambiente. Con esta la ministra. Y les dije. En nuestra muerte sindical. Como en otros sectores sindicales. Acá hay. Biólogos marinos. Hay ingenieros en medio ambiente. Hemos ingenieros también. En la comisión de empresas. Estamos en todas las áreas. Y sin más. En esa vez. Cuando tuvimos esta marcha. El ministro Grau. Nos entregó a nosotros. La propuesta del gobierno. Y nosotros la analizamos. Internamente. Y cuando algunos. Tuvimos que buscar algunos. Expertos también en la materia. Claro. Para decir. Y efectivamente. Todos llegamos a la misma conclusión. Esta cuestión. No al lugar. No al lugar. O sea. Entonces. Creo que. En ese sentido. No tan solo lo hablo por el gobierno. Creo que muchas personas. Caen justamente. En que porque somos trabajadores. Somos ignorantes. Claro. Todavía está esa concepción. De que los sindicatos. Son. Son. Trabajadores. Así como los obreros. Que. Quieren puro pelear. Y quieren puro ganar. Y que les suban el sueldo. Y que les aumentan los beneficios. Y nada más. Exacto. Pero. Pero con pura pelea. Así que. Exacto. Y a lo huevo. Exacto. Y sabe. Si bien la plata. Es importante. Con plata se compra en huevo. Sí. También. El tema del estándar de vida. Es fundamental. Yo no saco nada. Con ganar más plata. Si no tengo como gastarla. En un buen tiempo. Me refiero. Claro. Calidad de vida. Vivir en un buen lugar. En un buen espacio. En un buen barrio. Eso también. Tiene otro. 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 Poder dar tiempo de ocio. Poder salir de vacaciones con tu familia. Darle educación a tus hijos. Claro. Si no tienes. Si no tienes. O sea. Si puede estar en las lucas. Pero si no tienes el tiempo. O la dedicación. O están arrumados de repente. De tanto trabajo. Estresados. Exacto. Es que justamente eso. Tenemos que llegar a ese consenso. Si no. Ya. No resiste el análisis del tema de ganar lucas. Por ganar lucas. Aquí tiene que darle sentido. Es como un sueldo. Tiene un nombre. Es como la remuneración. No es ética. Pero es una remuneración como más personal. O algo así. Más remuneración social o algo por el estilo. Se llama así. Como calidad de vida. Tiempo. Poder irte más temprano. Tener beneficios de salir si tu hijo está enfermo. O de poder hacer teletrabajo. Un montón. Infinidad de cosas. Claro. Solamente un tip. Nosotros vimos también el tema hasta las 40 horas. Y si bien es cierto. Es súper interesante el tema del tiempo. Del tiempo que tú puedas estar más con tu familia. Mejorarlo. No sé. También quizás faltó darle una vuelta más a esa calidad de tiempo. Porque tener más tiempo con las mismas lucas o menos lucas no te rinde. O sea, tengo más tiempo para descansar pero si tengo menos sueldo. La idea es que eso nos afecte. Ver cómo esta maquinaria global de los trabajadores, industria, trabajadores, va generando quizás mayor valor agregado. Poder tener mejores remuneraciones. Que tener mejores productos. Que se vayan hacia afuera. Y con eso también generar mejores condiciones de vida. O sea, no por estar todo el tiempo en la casa, vaya a ganar más plata y va a tener más dinero. Exactamente. Sí, tenemos que, tenemos, tiene que ser integral. Es decir, no estoy en contra de las 40 horas. Yo quiero ser súper claro. Yo creo que es un avance. Sí. Un avance súper importante en materia, en materia laboral. Pero tenemos que darle la vuelta a que no sea solamente trabajar menos por trabajar menos. La productividad es súper importante. Cuando tú planteas que un trabajador debe ganar más plata, ese trabajador también tiene que producir de buena forma. Y la empresa vende de buena forma. Esa es una cosa equilibrada. Exacto. De dos maneras. Alejandro, hablando de trabajadores y varias cosas que mencionaste recién, sobre todo las personas que trabajan en la industria del salmón, directo o indirectamente. Que sea una planta de proceso, una piscicultura, o los whale boats, o las plantas de alimento. Hagamos un recuerdo de lo que pasó el año pasado, en mayo, que fue esta marcha masiva en diferentes ciudades de Chile, sobre todo del sur. Las diversas legislaciones que a las cuales ustedes han tenido activa participación, haciendo exposiciones en las comisiones, del Senado, de la Cámara de Diputados, en las mesas de trabajo. Y que siempre han puesto enfrente la necesidad de los trabajadores. O sea, todas sus necesidades. Y cómo afectarían estas diferentes legislaciones. Y bueno, y como hablaste también, la discusión que se está dando en torno al trabajo en las 40 horas. Que se empieza a implementar ahora a fines de abril. Se va a empezar a implementar. Bajar a 44 horas. Y lo que viene es que se está también discutiendo en la Ley General de Acuicultura. Que se va a separar de la Ley General de Pesca. ¿Cómo se aborda todo esto? Que son hartas cosas. ¿Y cómo se logra esta legítima representatividad? A todos nos cuentan. Sí, a todos nos cuentan. A mí también me pasa representatividad de tantos trabajadores. ¿Cuál es la última cifra de trabajadores? ¿70.000? ¿72.000 trabajadores? 72.000 trabajadores de una industria en tres regiones. Cuatro regiones, podríamos decirlo. Tomando en cuenta la Araucanía. Exacto. Es que yo creo que... Como te decía, yo creo que hay que tener súper claro cuáles son los posibles escenarios que tenemos hoy día. Y la legitimidad de los puntos, como tú dices, va basado en la necesidad de los trabajadores. O sea, yo lo digo siempre. Yo no tengo la misma capacidad metabólica que un oso para invernar ocho meses y después levantarme y ir a comer. ¿Por qué hablo de esto? Cuando se habla de que Chile es el gran parque nacional, que seamos todos, entre comillas, guardaparques, unidad turístico, el turismo acá dura tres, cuatro meses y hay que entenderlo así. Y de forma de la zona. Exacto. Por razones climáticas, los que somos de acá entendemos muy bien. O sea, es re fácil hablar de Santiago y decir, no, hay que cuidar el medio ambiente. Perfecto, lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Cuidar el medio ambiente no significa que no se haga nada. Eso es preservación. Exacto. Entonces, entiendo a la ONG que plantean, eso más no lo comparto. Siempre he dicho que el derecho a opinión es respetable, más no la opinión en muchos aspectos. Exactamente. Cuando se habla tan mal de los trabajadores, tan mal de la industria, no voy a respetar esa opinión. Respeto tu derecho a opinar. Exacto. Pero no quiere decir que te ves cosas. Entonces, yo creo que los desafíos que nos planteamos nosotros como trabajadores desde la multisindical es tener un esquema súper ordenado. Entender los impactos que pueda tener cualquier ley o normativa. Lo hemos visto con la ley Las Kenchidia. Sí. Entonces, creemos que es una aberración desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista práctico. O sea, ¿cómo en Aysén se le va a entregar a treinta y tantas personas la autoridad o la potestad sobre un territorio de más de seiscientas mil hectáreas, que son casi diez veces Santiago? Cuando ni siquiera el Estado tiene la capacidad de supervigilar o de cuidar el medio ambiente. Además, cuando este grupo abiertamente lo dijo públicamente, con videos incluidos, no más salmonera. Ya. Y casualmente se piden estas concesiones donde existe más del 40% de la industria. Sospechoso, como dice Bombo Figa. Entonces, lo que vemos entre nosotros es ser súper ordenados a entender que los diálogos son innecesarios. Pero tengo que decirlo también, existe cierta desconfianza de parte de los trabajadores en cómo el gobierno o el Estado en sí ha manejado ciertos parámetros. Lo vimos con la ley del SBAP, en que a última hora un grupo de trabajadores de muy buena intención se apuntó con la ministra antes de esta votación en el Congreso, expusieron lo mismo que pusimos nosotros, la misma forma, los mismos temas. Y después la ministra dice abiertamente en la mesa, yo hablé con los trabajadores y están muy de acuerdo conmigo. Entonces, créeme que después de eso, ese grupo de trabajadores estaba al lado de nosotros y dije, chiquillos, yo sé que ustedes nos dijeron eso. Pero se dan cuenta de lo que puede generar algo así cuando no hay una buena intención, porque lo digo directamente, no hay una buena intención cuando alguien, una ministra hace ese comentario. Entonces, ¿tenemos cierta desconfianza? Sí. Creemos que esta ley es importante también, pero hay que hacerla bien con todos los actores. Y todos alineados, todos alineados, no saca nada con uno, como se dice, arrancarse con los tarros por un lado, después por el otro, y yo opino esto otro, y yo opino totalmente diferente. No, pues, ya era un consenso, y con ese consenso, si en bloque, esto es lo que nosotros pensamos. Exacto, y ahí tiene varias posiciones, yo hablé solamente, pero también tema de la industria, hay varios operadores, me refiero a empresas, que tienen o van a buscar su, entre comillas, mejor postura productiva según su modelo, y eso obviamente va a generar ruido entre las empresas, entre los propietarios de servicio también, porque toda esta ley va a tener que hacerse eco también, parte de la ley de cultura, tenemos la ley de caletas también, entonces aquí hay, están los planes de manejo del SPAP. Ay, de verdad que, a mí me gusta mucho, porque es alucinante el tema legal. Ahí te sale tu... Que ves millón, millón, millón. Tu corazoncito, te he abogado. Como decían los amigos de Google, yo decía. Claro. De ley. Entonces, pero sí, yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es justamente trabajar en la misma línea, mejorar nuestra performance como dirigentes sindicales, el tema de estudiar un poco más, de preocuparnos más, de participar en actividades también donde salen estos temas, de que no tan solo con industria, nosotros nos abrimos a las ONG, o sea, no tenemos, créeme, somos súper transversales. Si nos invitan, vamos. Ya. Si Océana o Greenpeace nos quieren invitar a una actividad, nosotros felices, créeme que no tenemos ningún problema, pero tenemos que conocer toda la información. No creemos en esta ceguera que tienen muchos, de que si no es lo que digo yo, esta cuestión no vale. Entonces, hay que mantener el equilibrio. Y ahí estamos en ese tránsito que va a durar, yo creo que, esta ley de cultura los próximos dos años, con suerte. O sea, es que claro, se pretende entregar un primer, no sé si borrador es la palabra, pero el segundo semestre. Entonces, tener todo este semestre para conversaciones. Había una conversación que fue en 19 de diciembre en Valparaíso. Ah. Una conversación. Entonces, yo... O sea, sí, estaban todos los actores, interesante, pero de ahí no vas a sacar una propuesta. No, por supuesto. O sea, por supuesto. Si la planificación del gobierno es mediante estos diálogos, así de extensos, así de separados, y sin tener un flanco, o sea, ¿qué es lo que vamos a tratar puntualmente? ¿Qué es lo que vamos a rescatar de la antigua ley? La ley de cultura. Claro. ¿Qué vamos a tomar del reglamento, del rama, del resa? ¿Qué vamos a tomar del SBAB? ¿Qué vamos a tomar de la ley? ¿Qué es el plan de manejo? Entonces, ese levantamiento con nosotros, por lo menos, en el Estado de Nueva York. No, con lo que no se reforé tampoco. No. O sea, vamos a hacer... Exacto, hagámonos bien. Vamos haciendo mecanismos, y más allá de escuchar, de escuchar del gobierno, lo que nosotros creemos que es súper proactivo es ir generando la propuesta. O sea, yo creo que propuestas, estas son las propuestas del gobierno, discutámoslas. Sentémonos acá a conversarlas. Y ahí vamos lanzando ideas y vamos... Claro, y ahí vamos agregando, sacando, complementando... Porque es re fácil decir ya, ¿qué cree usted de las almaniculturas? Que vas a ponerle las preguntas. Todos van a hablar bien, o todos van a mostrar quizás una percepción positiva, pero esa no es la idea, vos. No es la idea, que hay que ver todo, el blanco, el negro, el gris, todos los matices. Exacto, y ser práctico en esto. O sea, yo creo que... Pues es una preocupación nuestra. ¿Con qué vamos a llegar por el apuro de cumplir con un primer semestre de tareas? No, yo creo que hemos estado como industria más de 30 años en el global. Y si vamos a hacer algo, hagámoslo bien. Si nos vamos a morir un poquito más, demorémonos un poquito más. Pero que nos pase lo que nos pasó con la ley de pesca, que es puria en muchos aspectos, no nos puede pasar acá. Eso tirando oreja para lo que pasó hace un par de semanas atrás, un par de semanas atrás, con el tema de estas conversaciones, es el derecho de cualquiera a hablar con cualquier ministro. El tema del formato y dónde se hace. Y creo que lo refrendo porque si invitan a una reunión como particular, o como empresa, o como trabajador, voy a ir. Es la autoridad la que tiene que resguardar justamente los parámetros. La autoridad es la que tiene que ser transparente. Exacto. Entonces, no le estoy sacando culpa a nadie. Yo estoy diciendo lo que considero que es correcto. Si me invitan, yo voy a ir. Claro. O un café, donde sea. Yo no tengo problema. Es la autoridad que tiene que resguardar justamente la integridad de la información y con eso ya tener la tranquilidad para poder también seguir operando. No, de alguna manera, seguir satanizando a la industria. Eso es una preocupación de los trabajadores. De todas maneras. Bien, Alejandro, fue una interesante conversación y un agrado tenerte de invitado en este episodio. Y no me queda más que agradecerte tu presencia. Que, bueno, este episodio es el inicio de otras tantas interesantes conversaciones que tendremos durante el año. Y nada, éxito en todo lo que se viene. Sí, no, te agradezco la invitación. Yo creo que se hace necesario este tema o estos encuentros porque creo que cuando no nos conocemos es que nos generamos prejuicios. Siempre cierro cuando hablo con los dirigentes con algún tipo de cita o charla o ejemplo. Y te lo voy a hacer solamente como pudo. Quiero robarte un par de segundos. Este era un... Lo cuento siempre a los chiquillos cuando... Este era un niño que fue a una mascotería. Y él tenía 5.000 pesos. Y decía, se venden perritos a 50.000. Ya. Entonces él dijo, yo tengo 5.000 por la mascotería. Y dice, el señor de la mascotería, por lo menos podría haber los perritos. Y le dice, sí, te los muestro, no hay problema. Y salen 5 perritos, pero el último perrito cogía abajo. Y no, entonces el niño dice, ¿sabes qué? Vale 50.000. A mí, mi mamá me da 5.000 pesos todos los meses. Yo puedo pagarlo en 10 meses. Pero quiero ese perrito. Y el mascotero le dice, ¿sabes qué, mijo? Te lo regalo. Si ese perrito nunca va a saltar, con suerte. Te da penita, dijo, pero te lo regalo. Y el niño le dice, no. Y se levanta el pantalón y el niño le viene de pierna ortopédica. Y le dice, él vale lo mismo que para tú y yo. O que vale usted. Que salte o no salte no hace la diferencia. Es el respeto por el otro. Si usted no me conoce, no opine. Ese es el mensaje. O sea, no puedo crear un prejuicio. Si no sabes quién soy yo. Por eso se hacen súper necesarias estas conversaciones. Creo que te agradezco haber sido el primero de este siglo. Porque creo que va a marcar justamente lo que nosotros generamos como trabajadores. El sacarnos las caretas. Muchas veces que son forzosas justamente por el trabajo. Claro. Y no por esconderse. Sino porque nos han ido, entre comillas, careteando nosotros mismos. Nos han generado quizás una mirada distinta de lo que somos. De las necesidades de cada persona. Y siempre yo estoy en la misma línea. O sea, puedo yo escuchar de alguien algo, pero quiero conocerlo. Y eso se te agradece a ti. Exacto. Y creo que es la línea que nosotros siempre vamos a apoyar. Y esperamos que en un futuro cercano tengamos más conversaciones como esta. Y se agradece. Sí, por supuesto. Esto continúa. No va a parar. No va a parar. Por lo menos mientras yo esté aquí en Salmon Expert, no va a parar. Vamos a seguir haciendo terceras, cuartas, quintas temporadas y siempre con alguna novedad. Nos podrían jubilar haciendo esto. Por supuesto. Bueno, no olviden que este episodio de Cinescamas fue auspiciado por Imenco Aqua Chile. Soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura. Posibilidades infinitas. Gracias por la sintonía de este primer capítulo a través de nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y no se pierdan el siguiente capítulo de Cinescamas que viene nuevamente con una conversación franca y relajada, pero de Salmon. Hasta pronto. Cinescamas es auspiciado por Imenco Aqua Chile. Soluciones inteligentes e innovadoras para la acuicultura. Posibilidades infinitas.